El polo turístico número uno de América Latina será una prioridad para el próximo gobierno federal por la importancia que tiene su aporte a la industria del turismo a nivel nacional, por lo que se dará atención urgente a los temas de sargazo en las playas y la inseguridad, afirmó Arturo Emiliano Abreu Marín, coordinador de Quintana Roo propuesto por Andrés Manuel López Obrador. La prioridad es evitar que haya un daño a la imagen del destino turístico porque si se llega a perder la confianza de los visitantes será muy difícil que la ciudad pueda volver a recuperarse. Abreu Marín dijo que el ejército se mantendrá en las calles, pero la instrucción es retirarlo poco a poco en tanto se vaya conteniendo los niveles de inseguridad que hoy en día existen, particularmente en la zona norte del estado. Sobre el sargazo y las playas manifestó que habrá recursos para atender ambas problemáticas, ya que ambas cuestiones, al igual que la inseguridad, ponen en riesgo la imagen del destino turístico y los ingresos que en este representa para las familias. ¡Gracias!